Un mexicano fue condenado el 27 de noviembre a 10 años de prisión por lavado de dinero y albergar extranjeros indocumentados. El hombre, también sin papeles, descontó 50 dólares de cada cheque de los inmigrantes que empleaba. Así consiguió construir una fortuna de 5.6 millones de dólares en tres años y medio. Juan Pablo Sánchez Delgado fue detenido el 8 de agosto del 2018 durante un operativo de la Unidad de Investigaciones Especiales de ICE. En dicha redada, la agencia federal allanó 13 grandes procesadoras de alimentos de Nebraska y Minnesota en las que trabajaban inmigrantes indocumentados a los que Sánchez contrataba. De los cheques quincenales de 500 dólares que ganaban sus trabajadores indocumentados en tres empresas contratistas, un mercado de abarrotes y restaurantes mexicanos, el hispano se quedaba con 50 dólares. El arresto del mexicano no vino solo. Junto a él también cayeron 12 de sus familiares y socios y 130 trabajadores indocumentados, en lo que fue una de las mayores redadas de inmigración de la era de Donald Trump. Sin embargo, la condena de Sánchez es mayor de entre los 13 acusados. Sus socios y familiares fueron juzgados en libertad y absueltos en el juicio que se celebró en Lincoln, Nebraska, desde principios de noviembre. De los 130 trabajadores detenidos, ICE ha puesto en libertad a la mayoría con la condición de colaborar con las investigaciones. Sin embargo, aún no han obtenido un estatus para permanecer en Estados Unidos y continúen con casos abiertos en las cortes de inmigración. Sánchez Delgado contrataba a sus empleados a través de dos compañías que estaban a nombre de su hijo político, Antonio de Jesús Castro, y que según la fiscalía no verificaba la identidad de sus trabajadores. En algunos casos, el mexicano también retuvo dinero a sus trabajadores, con el pretexto de que era para pagar impuestos federales y seguro social. Otras tres empresas contrataban los servicios de Sánchez y evitaban pagar impuestos locales, y seguros de los empleados. La acusación no precisa el número exacto de inmigrantes que Sánchez contrató durante ese periodo, pero cita la estadística que observaron el día de la redada en la tomatera O'Neill como ejemplo de la magnitud del esquema urgido por Sánchez. Para el 8 de agosto del año 2018, la mayoría de los integrantes de la Fuerza de Trabajo O'Neill Venturas LLC eran trabajadores extranjeros que no podían trabajar legalmente en Estados Unidos. Descarga la nueva aplicación de MundoHispánico.com en Google Play o en Apple Store, y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de MundoHispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de MundoHispánico.com en Google Play o en Apple Store. MundoHispánico.com. Somos tu voz y estamos contigo.